Es difícil saber quién hizo que seleccionaran a este grupo. ¿Fue el azar? Con un tal, una casi impredecible renguera producto del cruce del río del año pasado. Es un momento en el tiempo, y sin embargo, es atemporal. ¿Puedo mirar? Estas batallas épicas por la supervivencia son el resultado de oleada tras oleada de millones de años. Te mueven la mano de los 7 mil deparados de quejas de la infidencialidad. La victoria es de corta duración. Zeus. Ahora cada uno se turna para defender su comida, mientras los otros cuatro se alimentan.